Hoy he tenido la oportunidad de recibir a la presidenta de ADIF y a su equipo técnico, con la cual hemos mantenido una reunión de trabajo en la que le hemos presentado un proyecto muy importante para la ciudad, le hemos denominado Paseo del Tren, en el que vamos a dar una solución integral a todo lo que conlleva la vía del tren en nuestro municipio, desde la estación de Fuenlabrada Central hasta la Peadero de la Serna, conjuntamente con todo el paseo que linda con la línea del ferrocarril. Hacer una valoración muy positiva de esta reunión, en la medida en que es un proyecto realizable, es un proyecto sostenible y es un proyecto que incluso la propia ADIF lo ha visto con muy buenos ojos y que se ha comprometido, que si llegamos a un buen puerto, trasladarlo a otros municipios como una solución real y poner a Fuenlabrada como ejemplo de políticas integradoras de la vía del tren con la ciudad.